Tú me llamas, soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Soy el que te lo da hoy Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te lo da hoy Soy el primero de besos, la noche no vienes, con todos los espinados, haciendo el amor, y que respetamos el amor, sigo ya en tus besos, y tú si me extrañas o no lo hago. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor, soy el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor, y que te lo da hoy. Ramos a mi, tirando a las reyes, soy el que te lo da hoy. y y y y Y tu mirada no me diré que estás bien con eso ¿Por qué? ¿Por qué empezar con eso? Pero tú no sé cómo amarte como yo lo sé El cuerpo no se trata sobre mi vida Sé que a mí me ha perdido pero me diré El cuerpo no se trata sobre mi vida Cuando tú quieras me llamar Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamar Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Más Cintura 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 Oh, 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 oh Muchas gracias